Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vámonos con Bruno Vichir, que asegura que su excéntrica manera de ser en muchas ocasiones lo ha alejado de bellas mujeres. ¿Será su excéntrica manera de ser o su cabello? Para Bruno Vichir, la belleza no es un factor fundamental para elegir a sus parejas sentimentales, pues asegura habrá quienes lo cataloguen como gay debido a que no cede fácilmente a los encantos de las mujeres. Me ha tocado estar con mujeres absolutamente, estúpidamente hermosas, 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 brutalmente hermosas y que por la circunstancia de lo que quieras, pues yo decido no entrar a tener ningún tipo de romance con esa persona y entonces seguramente deben pensar que soy gay o que tengo otras preferencias sexuales o que soy asexuado o algo. Así como ahí debe haber un halo ahí de que soy un conquistador porque he tenido la fortuna de también relacionarme con muchas chicas. Su sorpresa es aún mayor ya que dice no es un hombre que se preocupe mucho por su arreglo personal. Yo creo que ya no tengo mucho ego, pero pues bueno, que te bañes, ¿no? Que te bañes, que te pongas desodorante, que medio te acicales, ¿no? En mi caso, pues como pueden ver, no me acicalo demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eso es suficiente como para tenerse cierta autoestima, cierto cariñito y eso es un ego, eso es un ego personal, ¿no? Sí hay que lidiar con el ego si quieres, ¿no? Tampoco soy samaritano ni soy franciscano. Sí, sí, hay que lidiar con el ego, el ego se te presenta, pero si le haces caso, pues este, estás perdido, ¿no? Y es que por el contrario, asegura muchas veces su excéntrica forma de ser, lo hace pasar desapercibido ante los ojos de las mujeres. Yo generalmente traigo esta, esta, no esta, pero me pongo, porque me da, me da frío y soy friolento. Pues me puse mi gorrito que me regaló mi santa madre y este, y entonces, así salí muy temprano hoy en la mañana. Si hubiera visto a alguna otra persona, que no había nadie afortunadamente, pero si hubiera visto a alguien que no me conoce, si hubiera tenido que pagar el teléfono y llegar allá a la oficina para pagar el teléfono, es probable que alguien me haya dicho, ah, viene de incógnito, ¿verdad? Y yo, no, vendré de estrafalario, o vendré friolento, pero de incógnito, pues no. Y hay gente que le sorprende que yo de repente esté en la calle comiendo tacos, o que me suba al metro, o a un pecero, o que esté en un avión, en primera clase, o lo que sea, pues, ¿no? Mi vida es rara, por las circunstancias. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.